Si ya no sabes qué más inventar, con las piezas claves que te voy a enseñar hoy verás cómo se pueden transformar en looks totalmente diferentes y perfectos para esta época festiva. Un jumper negro, vestido rojo y los jeans que todas sabemos son muy versátiles, son todas piezas que podemos variar muchísimo. Tres piezas básicas que vamos a transformar en 12 looks festivos. Nunca vas a ver estas piezas básicas de la misma manera y estoy casi segura de que tienes uno de estos o uno de estos o quizás hasta algo parecido a esto. Claro, tal vez no idéntico pero algo parecido y si ya estás cansada de ponértelo porque eso pasa, yo tengo un jean que prácticamente camina solo ya. Además, si estás pensando en comprarte una de estas tres piezas básicas, te voy a dar unos tips para que selecciones el que más vas a poder variar y sacarle partido. Conseguí las modas que te mostraré hoy en Plaza del Caribe y sus tiendas Roma. White House Black Market y Aldo. Gracias por colaborar conmigo para este video. Con algo tan sencillo como un pañuelo puedes hacer maravillas. Ya mismo te muestro tres formas de ponerte este jumper negro con el pañuelo y precisamente es el primer básico que voy a transformar. El primer consejo que te voy a dar cuando selecciones un jumper negro es que sea en una tela sin brillo, preferiblemente en un estilo que no quede ajustado, que no tenga ornamentación y que sea en una silueta sencilla como este de Roma con escote en V de pierna ancha. Un estilo como este puede ser muy versátil y te muestro. Bueno, versátil saben que es la palabra clave de este video, ¿verdad? Ponte una blusa con los hombros descubiertos debajo de este jumper. Se ven divinas. Este estilo es de White House Black Market. Tiene un estampado sutil de cebra y la tela es semi-transparente con hilos metálicos plateados. La manga es aglobada y esta blusa le da un giro muy moderno a este romper. Añade una correa como esta de Express y unos botines negros para un look perfecto para la temporada actual. Y estos botines de Aldo en camusa negra son otro básico que podemos incorporar a las modas otoño-invierno de muchas maneras. Y ahora voy con el pañuelo. Comienzo con la forma más sencilla de usarlo, como un sash en la cintura. Un pañuelo como este de White House Black Market es perfecto por el largo y volumen que tiene. Además, el estampado floral en tonos rojo, rosado y vino es espectacular. Y fíjate que al ser un estilo bastante largo, le añade drama y movimiento al jumpsuit. La segunda manera de ponértelo te va a encantar. Es muy glamorosa. Amarrado al cuello de esta manera tipo medio lazo. A mí me gusta que quede hacia el lado con la pata más corta al frente. La tercera forma lo hace lucir completamente diferente. Parece que me puse un chaleco, ¿verdad? Simplemente lo colocas por encima del cuello de forma que ambos lados queden del mismo largo. Y lo ajustas en la cintura con un sash o correa. Es que un pañuelo como este es un must. ¿Qué crees? Y ahora te muestro algo totalmente diferente. Puedes usar una blusa manga corta como esta de Macy's. El detalle de las mangas tipo volante hace que el romper se vea romántico y juvenil. Y las blusas de cuello alto lucen espectaculares. Debajo de escotes tipo V como el de este jumpsuit. Y el toque diferente se lo da esta mini cartera de Aldo. Muy de moda y súper coqueta. El rojo le da el pop de color necesario a este outfit. Y en contraste con el estampador reptil se ve ultra moderna. Las sandalias son el complemento perfecto. Un estilo de tiras muy sexy y ultra femeninas. También en estampador reptil negro. ¿Estás lista para el próximo look? Es totalmente distinto también. Una blusa de manga larga por encima del romper puede ser otra manera de transformarlo. Esta blusa es de White House Black Market en el estampado floral en tonos rosados, rojos y vino con el fondo negro que forma parte de la nueva colección. Al ponérmela sobre el jumpsuit se destaca la silueta ancha tipo gaucho del pantalón. Y estos pumps en gamusa negra de Aldo son otro básico indispensable. El sombrero también de Aldo completa este look boho chic. Y antes de continuar con el próximo básico te pregunto si te está gustando este video. Recuerda que siempre me ayudas dándole like. Y si conoces a alguien que siempre dice que no tiene nada que ponerse, compártelo este video. ¿Y cuál es el color predilecto para subirnos lo lindo? El rojo por supuesto. Y un vestido rojo es perfecto para esta época festiva. Un estilo de silueta holgada en un material que sirve tanto de día como de noche es ideal. Este vestido de roma tiene un corte trapecio que puede servir tanto de vestido corto y me puse unas medias oscuras para sentirme más cómoda porque queda bastante corto y además darle un look más de invierno. También la puedes usar como túnica o hasta de blusa. Este primer look casual lo combiné con jeans negros. Y lo que se destaca en este outfit por supuesto es la cartera con un estampado diagonal blanco y negro con el vivo rojo. Es una belleza esta carterita de Aldo. Puedes usarla con la cadena larga sobre el hombro o puedes hacerla corta dándole varias vueltas a la solapa de la cartera. Es muy fácil. Nuevamente usé las sandalias de tiras de Aldo. Y unos aretes llamativos como estos de roma doradas con un diseño de argolla y cadena son un excelente complemento. Este es un outfit casual que puedes usar tanto de día como de noche. Pero un look para la noche se puede lograr con un collar espectacular como este de Aldo. Es un mega collar dorado con cristales y cuentas en tonos rojos, verdes y azules tornasol. No hace falta más nada. Y usa los botines negros para un look moderno y juvenil. Otro look de noche pero más sofisticado y ultra femenino sería este donde añadí una correa súper delicada con la hebilla en forma de estrella en cristales y perlas. Es de Roma y cuesta $12.99. Los detalles bellos no tienen que ser caros. Y los aretes también son económicos. Complementan la correa y le dan un look muy elegante a este vestido rojo. Y en cuanto a los zapatos. Estaba indecisa. No sabía si los de gamosa negros o los de charol rojo que también conseguí en Aldo. Uno es un look clásico mientras que el otro se ve súper fashion. A mí me gustaron los rojos. ¿Cuáles te pondrías tú? Aquí te muestro un estilo más atrevido. Y uso la túnica o vestido como una blusa al añadir una correa ancha. Con el jean negro y los botines negros definitivamente es un look más casual. Le puse este collar que combina texturas como el metal y el cuero para darle un toque interesante. Que siempre es importante cuando vamos a crear un outfit. Y una chaqueta estilo moto completa este look biker chic. Los jeans son un básico que casi todas tenemos porque son muy versátiles, son cómodos. Pero si es un estilo sin rajaduras y en un tono más bien oscuro, además de estilizar tu figura muchísimo más, vas a poder variarlo mucho más. Escoge la mejor silueta para tu figura, pero los estilos skinny son de mis favoritos. Estos son de Roma. Y te voy a dejar por aquí este video para ayudarte a seleccionar el mejor jean para tu figura. Este primer cambio te lo muestro con una blusa o un suéter blanco que por más sencillo que sea, es otro básico que podemos transformar. Añadí esta cadena de eslabones grandes con un medallón llamativo de White House Black Market y pañuelo. Fíjate cómo se ve de moderno para un look casual chic. Y otro look puede ser con el motoyacket y esta cartera de estampado animal multicolor. Le da un acento moderno al outfit. Y esta blusa que llevo puesta de White House Black Market tiene un detalle espectacular. La banda en el cuello de la misma tela de la blusa le da un efecto de collar. Y la tela es espectacular en un terciopelo estampado con un animal print sutil en tonos dorados y vino. La manga es levemente aglobada y le da un look moderno y sofisticado al jean. Y esta otra combinación de rojo y blanco definitivamente le da un toque festivo al jean. Para usarlo de noche, esta cartera de mano negra con perlas. Estos pumps en charol rojo gritan navidad y la blusa blanca muy estructurada entallada en la cintura luce elegante y estilizada. Las perlas están de moda siempre, pero ahora más aún. Este collar completa el look. Y no puede faltar el brillo para celebrar. Este suéter de White House Black Market es una belleza con lentejuelas salpicadas en un color borgoña hermoso. Pero el collar nuevamente le da ese toque de glamour. Y para variar del típico calzado negro, porque yo sé que muchas veces lo primero que agarramos son los zapatos negros, quise combinarlo de una manera diferente con estos botines en charol nude de Aldo. Parte de la nueva colección. ¿Cuáles fueron tus favoritos hoy? Quiero que me cuentes. Siempre me inspiran tus comentarios y me dan muchísimas ideas, así que no dejes de dejarme tu comentario abajo. Estas modas las encontré en Plaza del Caribe y sus tiendas Roma, White House Black Market y Aldo. Sé que este año celebraremos de una manera distinta a la que estamos acostumbradas. Pero ¿sabes qué? No quiero que dejes de subirte lo lindo y de celebrar lo más importante de todo, la vida. Gracias por este ratito que compartes aquí conmigo. Cuídate mucho y te espero en la próxima. ¡Chao!